Hola, somos Sistemas ConstruLivianos, el mayor importador de Gipson a nivel nacional, líderes en la comercialización y fabricación del sistema constructivo liviano. En esta edición te mostramos un poco de nuestros innovadores sistemas que te brindarán múltiples ventajas, beneficios y soluciones a todos tus proyectos. El sistema de construcción en Gipson puede ser utilizado en toda clase de proyectos, tanto residenciales como comerciales, industriales e institucionales, ya sea en obras nuevas, remodelaciones o ampliaciones. Podemos construir una edificación completa con nuestros sistemas. Las remodelaciones y los cambios son mucho más fáciles que en sistemas tradicionales, permitiendo crear ambientes y divisiones en corto tiempo. Además, los materiales ocupan el mínimo de espacio, permitiendo tener más áreas libres para realizar el trabajo. Dependiendo de la estructura y del tipo de plancha a utilizar, el sistema también es adecuado para cielos rasos, divisiones interiores y exteriores, forramientos, fachadas flotantes, aleros, bases de techo, diseños y demás requerimientos de la arquitectura moderna. De igual forma, los niveles de aislamiento térmico y acústico se pueden controlar fácilmente colocando otros materiales como la lana de vidrio entre las planchas de acuerdo a las necesidades de cada espacio y se adecua para todo tipo de clima. A continuación, citaremos algunas ventajas más que nuestros sistemas te ofrecen. Rápido. Gracias al corto tiempo de instalación, los costos administrativos y financieros se reducen un 35% en comparación con el sistema tradicional de construcción. Flexibilidad de diseños. Permiten crear nuevos e innovadores diseños tanto al profesional como al instalador. Bajo peso. La estructura pesa solo 15% en comparación con las mamposterías tradicionales y el peso total aproximado es de 20 kilos por metro cuadrado. Resistencia al impacto. El gypsum es altamente resistente a los impactos de la construcción. Menor espesor. Esta característica nos permite obtener áreas más utilizables en un edificio o vivienda. Climatización. La materia prima del gypsum, el yeso, tiene la propiedad natural de actuar como un regulador del clima, manteniendo un equilibrio, mitiga la humedad cuando es alta y vuelve cuando el aire está seco. Esto reduce las variaciones de humedad relativa. Confort térmico. Con el uso adicional de la lana de vidrio dentro de las paredes, techos y otros revestimientos, las planchas de gypsum permiten una mayor comodidad térmica, ya que nos permite mantener cada ambiente con su propia temperatura, evitando pérdidas de energía en lugares con aire acondicionado o calefacción, gracias a su conductibilidad térmica. Confort acústico. El gypsum ofrece mayor confort acústico que los sistemas tradicionales, ya que el núcleo de yeso puede absorber el impacto del ruido, bajando así los decibeles de ruido y evitando que éste retorne en su totalidad al ambiente. Protección contra incendios. Las planchas están compuestas por un 20% de agua cristalizada, que al entrar en contacto con el fuego liberan el líquido, evitando así su propagación y disminuyen notablemente la posibilidad de fuego. En caso de rayos, la estructura metálica conduce las descargas eléctricas directamente a la tierra. Sismo resistencia. Por ser montado sobre una estructura metálica, ofrece mayor seguridad que el sistema tradicional. Ofrece mejor comportamiento sísmico. Durabilidad. El sistema en gypsum es dimensionalmente estable. No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura ni humedad. Es inmune a los hongos y polillas. El acero de la estructura no se oxida. Su superficie viene con un recubrimiento protector galvanizado que garantizan una larga vida. Este sistema cumple con todo lo establecido para cualquier sistema constructivo habitacional. 50 años de vida útil. Con características únicas, nuestros sistemas proporcionan gran flexibilidad al diseñador en cuanto a formas y diseños, ya que se adapta a cualquier forma o dimensión. La construcción con gypsum ofrece superficies lisas que aceptan rápidamente decoración con pintura, papel tapiz, cubiertas vinílicas o azulejos. Permiten efectuar una amplia gama de redecoraciones en cualquier tipo de edificación. Forman atractivos muros y cielos rasos, revestimientos y diseños que se adaptan fácilmente a casi cualquier contorno, módulo o dimensiones. En SICOM te ofrecemos la mejor calidad en perfiles, tanto en resistencia como en durabilidad, ya que cumple con todas las normas internacionales, por lo tanto es su mejor opción a la hora de construir sus proyectos. Nuestras planchas cumplen y exceden las especificaciones establecidas en las normas ASTM, así como todos nuestros productos cuentan con el respaldo técnico de un equipo profesional que les guiarán a solucionar todos sus requerimientos, brindando así seguridad y garantía en todas sus obras y proyectos. Por esto y más, a la hora de iniciar su construcción, SICOM es su mejor elección. Grandes soluciones, con bajo presupuesto y en corto tiempo. Así son nuestros sistemas. Hasta la próxima.